La Fiscalía halla que en cinco cuentas bancarias, Samuel Doria Medina tiene 3.500 bolivianos. El líder de Unidad Nacional señala que el Ministerio Público manipula la información. Se conoció una resolución del Ministerio Público que establece que en cinco cuentas bancarias de Samuel Doria Medina, en diferentes entidades financieras del país, sólo se encontraron 3.500 bolivianos. Al respecto, el opositor asegura que la Fiscalía falsea los datos. Tal vez 12, 15 años, mis cuentas están en el Banco Mercantil Santa Cruz. Doria Medina deberá afrontar una audiencia el 3 de noviembre, en la que la Fiscalía pide su detención preventiva por el denominado caso Focas. Lo que la Fiscalía ha hecho es presentar lo que ha querido y lo que le ha convenido. ¿Por qué no le pide a la ASFI, que es la entidad que regula el sistema bancario? Entre tanto, el oficialismo sostiene que si Doria Medina es inocente, deberá probarlo en audiencia. Es uno más de los elementos de convicción que hace que Doria Medina siempre ha estado obrando de una manera no correcta, sino de una manera ilegal.